Con el número 2.245, el día sábado, salieron acreedores, perdón, salieron favorecidos los jóvenes cajeros del Banco Nación, al cual yo le hago entrega del cheque que van a poder cobrar con los 200.000 pesos que se han sacado, y que lo disfruten. Ya van a tener el pan dulce y la cidra ahora para fin de año, lo vamos a hacer entrega. Gracias por venir. No, fue con la noticia Juan, ayer, la verdad que muy contento, nosotros, bueno, es un bueno que nosotros no esperamos, es una colaboración que nosotros hacemos a los bomberos, todos los cajeros y varios compañeros del Banco colaboran con los bomberos con su rifa, y bueno, nos tocó ganar a nosotros, están todos los números en la urna y en la lotería y salimos favorecidos nosotros. Así que la verdad que feliz. Yo creo que siempre que se pueda es fundamental. Las instituciones, seguramente, no conozco mucho de bomberos, pero seguramente el bono es el ingreso principal que tiene la institución, y para tener todo lo que tienen y mantenerlo y el servicio que le prestan a la comunidad, es fundamental que la gente colabore, siempre y cuando se pueda, que la gente colabore, es fundamental para ello. Hay 332 boletas al día de ayer. También le pido a la gente que siga colaborando, porque lo que nosotros, como acaba de decir el joven recién, es el ingreso mayor que tiene esta institución para seguir prestando servicio. Así que bueno, nos quedan 332 boletas, contabilizadas al día de ayer. Esperemos que las podamos vender todas.